Año 1 del comercio de la agroindustria de fitosanitarios con cumplir con la exigencia de la Unión Europea de alcanzar una agricultura más sostenible con una respuesta al desafío climático y medioambiental. Desde 2020 a 2030 se invertirán 14.000 millones de euros en digitalización y productos biológicos. Los países miembros quieren reducir un 50% el uso de fitosanitarios de origen químico. La sociedad reclama cambios en el sistema de producción de alimentos, una reducción del uso de plásticos o de recursos como combustibles fósiles, fertilizantes o pesticidas. El reparto de la inversión global será una inversión de 10.000 millones de euros en innovación en tecnologías digitales y 4.000 en el desarrollo de bioplagicidas. Siguiendo ese ambicioso plan que la Comisión Europea ha planteado para 2030, ha decidido comprometerse a la inversión de más de 10.000 millones de euros en innovación en agricultura digital y agricultura de precisión y más de 4.000 millones en nuevos productos llamados biosoluciones. Lo más importante de todo ello es que sería una inversión perdida si no se acompaña con un marco regulatorio que lleva esta innovación a la aplicación real en la negociación.